¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bren, bro! ¡Oh, chingada madre! ¡Loco! ¡Hay un buzo, un buz verde! ¡Cuidado de esta otra guía! ¡Oh, chica, man! ¡Qué mala suerte tengo, la verdad, loco! ¡Man! ¡Qué mala suerte tengo, la verdad, man! ¡Pueden dejar de chocarnos ya, vos! ¡Man! ¡Qué regada, man! ¡Qué mala suerte la que tengo yo, loco! ¡Loco! ¡Man! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Qué exagerado, loco! ¡No me hayan de chocar, vos! ¡Estoy en último lugar, vos! El Ginty me dijo que deshacer una espiral de la muerte, me dijo... ¡Man! ¡Yo no fui, vos! ¡Qué pedo con vos! ¡Me habían de chocar, vos! ¡Uy, por verde, cuidado! ¡Man! ¡Qué pedo! ¡No puedo deshacerar, vos! ¡Me escapié dos buses, vos! ¡Bue! ¡Man! ¡El que estaba detrás mío tiene... ¡50 segundos! ¡Man! ¡Niquiera! ¡Niquiera! ¡Hicimos tres vueltas, vos! ¡Qué basura! ¡No lo...! ¡Me mandaron! ¡Me mandaron a la casa! ¡Man! ¡Niquiera! ¡Hicimos tres vueltas y nos mataron todo! ¡Ah! ¡Estoy rechazado! ¡Ah! ¡Estoy rechazado! ¡Sí! ¡La vuelta de los 20! ¡24 de vida! ¡Se ha echado a alguien, tío! ¡Ya morir! ¡Ay, cuapuche! ¡No, hombre, loco! ¿Qué es eso? Un bus por la derecha, un bus por la izquierda, y un bus en el centro, loco estacionado! ¡Eh, no! ¡Me puedo picándose! ¡Yo, adiós! ¡En frente a tu mano! ¡Bye! ¡No! ¡Estos buses, man! ¡No! ¡No!